Nuestro espacio fiscal es estrecho y seguir haciendo las cosas que nuestro corazón nos impone requerirá del apoyo de la comunidad internacional. La condición de los países de renta media alta como Costa Rica han opacado las ayudas internacionales para ayudar a estos grupos migratorios que fluyen como sangre viva en la corriente de nuestro continente y su protección nos concierne a todos. Al sur del río Bravo, ningún país tiene el porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población que posee mi patria Costa Rica. Es casi un 12% de nuestra población. Si sumamos los migrantes irregulares, podríamos estar hablando de un 20% de la población de mi patria. Eso es mucho. Eso requiere recursos que simplemente no tenemos.